ENTONCES SE VIENE UN GRAN FESTIBAL DE ORQUESTAS, AGUENILES ESTARÁ PRESENTE, ASÍ QUE TODA LA GENTE YA PUEDE VENIR. SABES QUE YO AMO, SI HABRA ALGO QUE YO MÁS AME ES EL CONJUNTO, POR DIOS. NO SABÍA QUE EL HIJO DE PERCITO ESTABA CANTANDO, DEDICÁNDOSE AL CANTO. NO, ESO DEMUESTRA HUMILIDAD. EL OTRO DÍA 7 SE HA METIDO EN SU CASA, ESTA VIEJA. MÁS BIEN CUANDO HABRAMOS MI EDIFICIO UDEDES VAN A TOCAR... YA TE DIJE QUE NO LO VAS A ABRIR. ASÍ ESTÉN LOS MUCHACHOS ACÁ. MIRA, HASTA NINON SE HABÍA DEDICADO A LA MÚSICA, POR DIOS. SEÑORA NEGRI. GRAN AMIGO, YO IBA A TU PELUQUERÍA AL INICIO. A VER, ESCUCHE, SEÑORA NEGRI, VENGA, VENGA. NO ES NINON. VENCÉ QUE ERA EL DE HOLLYWOOD, EL DE MACHETE. NO. A VER, ESCUCHENME, SE VA A ACABAR EL PROGRAMA Y NO HEMOS SOLUCIONADO EL PROGRAMA. ELLA NO LO VA A CONSTRUIR ESE EDIFICIO. ANTES YO MUERTA. BUENO, YO TENÍA UNA RAZÓN, LA VERDAD, PARA CONSTRUIR EL EDIFICIO. CUÉNTEME, SEÑORA CHOCHI. PORQUE YO SÉ QUE MI AMIGA, QUE YO LA QUIERO MUCHO. ELLA VIVE EN ALQUILERA AHORITA EN SU CASA. Y DEL ÚLTIMO PISO YO ESTABA CONSTRUYENDO PORQUE ERA MI SUEÑO QUE EL PENSAO ELLA LO COMPARTA CONMIGO. PARA QUE VIVAMOS JUNTOS EN EL EDIFICIO. CHOCHITA, YO NO TENÍA IDEA, HIJA. ERA SORPRESA, PUES, HIJA. ASÍ COMO ME ENTERÉ QUE ERAS AMANTE DE MI EX, SORPRESA TAMBIÉN FUE BONITA. ESO DEL ALQUILERA ES MENTIRA, LO QUE PASA ES QUE YO ME CASÉ. NO QUIERE SER VIECA LA VIEJA. ÉL ERA INGENERO PETROLERO, NO? SU ESPOSO. Y MI ESPOSO. VIAJÁBAMOS MUCHO, PORQUE FIMOS MUY AMIGOS DE LOLITA VACA. CON LOLITA VIAJAMOS MUCHO, ÍBAMOS A CANCÚN, ÍBAMOS A ESTE OTRO LADO, NO? ENTONCES CUANDO YO CONOCÍ YA A MI COMADRE, QUE FUE LA QUE ME PRESENTÓ A CHOCHI... HOLA, YA TE LO PASO, YA. YA, ¿QUÉ PASO? TE HABLA VANESSA DE PÓKER, DICE, ¡AY, QUE HABLÁ JUEVADO! ¡AY, NO ME CREO! BUENO! PERO PONGÁMOS LA EPUPOSO PINAR PELIGA. NO TE PREOCUPÉ, YO TE VOY A... TE VOY A REGALAR UN PENHOUSE. TE VOY A ARREGLAR, HIJA, NO TE PREOCUPÉ. SON LA MEJOR AMIGA QUE UNO QUISIERA PODER TENER ALGUN DÍA. ES MÁS, SABE QUE ESTOY HACIENDO UN HORNO ARRIBA PARA QUE TODA TU HOJA EN LA METAL Y SEGAS HACIENDO TU MARERA, YA. TE PROMETO QUE VOY A ESCUCHAR TODOS LOS CHISMES HASTA LA HORA QUE QUERÁS. ¡AY, QUÉ LINDO! TE QUIERO, CHOCHI. YO TAMBIÉN TE QUIERO, NEGRI. YO TE QUIERO MÁS, CHOCHI. YA, 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 NO TAMBIÉN. BIEN, QUÉ BUENO, QUÉ BUENO QUE ESO. SI, GRACIAS A GUANILLE Y A LA MANERA. ¡BRAVO, AGUANILLE! UN APLAUSO PARA LAS AMIGAS QUE VUELVEN A HACER LAS MEJORES AMIGAS. CUÁTOS LAS MEJORES AMIGAS? A GUANILLE VA A TOCAR EN EL EDIFICIO DE INAGURACIÓN. PERFECTO, BRAVO. PORQUE ESTE ME BAJA UNOS 2 KILOS, MIRA, COMO ESTÁN GONRADOS. BIEN, LO BUENO ES QUE VA A HABER EDIFICIO. VA A HABER EDIFICIO, DE 14, YA NO DE 7. SEGUIMOS CON MÁS, POR FAVOR. CLARO.